Yo escucho a mi papá agarrando por teléfono que va a dar fuego, pero mi papá es un bombero. Yo a veces no como en todo el día, porque mi mamá llega tarde en la noche. Yo creo que se está afirmando porque la veo bien flaca. Mi mamá y yo siempre trae a la casa plasma, computadoras, celulares, pero lo que yo sepa no trabaja en una tienda. Intentan apagar mi voz, porque lo que hablo es tan real. Mi madre me dio vida y la calle me estuvo cada dos tarde donde vengo. La palabra guerra es el desayuno, los apartamentos los allanan desde el 100 al 1. Los brimos sofocan, los enfermos ya se caen de boca. Los escáner motorola del portón hasta la pompa, los millares pa' la corda. Los copos son pa' la moña, 24 horas como Walgreens por si te da morra. Aquí todo el mundo habla de la lata, pero nadie se ha pelado los dedos en descándote cata. Montarte por la noche con los rayos gamma, darte la parranda. Si han caído como este, de mi clase de la banda. Yo vi con mis ojos el abuso del gobierno. La lluvia desvala, los problemas eternos. Las madres llorando, los tecos enfermos. No me lo contaron, viví en el infierno. ¿Qué pasó a soler, me va a ti a ver, aquí la guerra no ha terminado, otro amanecer? ¿Qué pasó a soler, me va a ti a ver, aquí la guerra no ha terminado, otro amanecer? No se vea, no se vea. Dicen que el hombre se define por su testimonio. He visto las manos de Dios, la cara del demonio, las lágrimas de paz que van rompiendo el quebranto. El rifle que traspasa el escudo de los santos. El fantasma de la guerra elimina a generaciones. Muchas familias heredan sus maldiciones. La muerte en cadena los va devorando. El abuelo muerto, el hijo preso. Mis nietos guerreando contra el mismo caserío. Así lo puedes ver, esto es una guerra santa. Palestina, Israel, dime cómo llegaremos a una alianza. Si los difuntos en silencio siguen gritando venganza. Ven, pruévate a ver, aquí la guerra no ha terminado, otro amanecer. Así es como se vive. Soler, pruévate a ver, aquí la guerra no ha terminado, otro amanecer. Así es como se vive. Yankee, la venganza te jala por los gavetes. Tú nunca sueltas el bulto hasta que cuadren los paquetes. No hay fortuna si la lancha sale cuando está la luna. El león solo se casa cuando la selva está oscura. Dímela a mí, dosis, casi ni va a ser posible. Estarás que sí por bala lo que me han tirado y sobre dosis. No vi pa' la nevera, pa' conmigo no te guayes. Yo estoy ya la legal que nadie me hable de la carne. Nosotros nos quemamos hasta que el sol se escondía. Donde la ronda preventiva nunca ha sido efectiva. La parada estamos en la tarima, levantando el piso. Permiso, dijo ahí Dios, la gente lo quiso. Yo vi con mis ojos el abuso del gobierno. La lluvia de bala, los problemas eternos. Las madres llorando, los tecos enfermos. No me lo contaron, vivían en el infierno. Solo ven, prepáte a ver, aquí la guerra no ha terminado. Otro amanecer, solo ven, prepáte a ver, aquí la guerra no ha terminado. Otro amanecer, solo ven. Así como se vive.